Hola a todos, hoy vamos a ver 6 frases para no olvidar. Primero, siempre escuchamos qué tenemos que hacer. Tener un hijo, plantar un árbol, crear una empresa... Sí, eso es fácil. Lo difícil es criar al hijo, regar el árbol y hacer crecer a la empresa. Segundo, el éxito es un proceso lento, pero rendirse no lo acelera. Tercero, una persona brillante ayuda a las personas que aún sabiendo que no tienen manera de ayudarte, las ayudas. Cuarto, a veces una mala racha suele ser el inicio de algo mucho mejor. Cinco, nunca agaches la cabeza. Nunca digas que no puedes lograr algo. Nunca te limites y nunca dejes de creer en ti porque tú eres el más importante. Sexto, en las batallas más difíciles de la vida, cuando siempre te ponen zancadillas, ahí es donde se conocen a los verdaderos guerreros. No dejes de luchar nunca. Un saludo a todos y os deseo un día maravilloso y que todos vuestros propósitos se cumplan. ¡No, no! ¡No, no!